Es muy importante hoy, somos cuartos y bueno, falta que Getafe y la Chichico Bilbao jueguen, pero bueno, tres puntos es muy importante hoy. Los 120 minutos del partido de Copa nos costó hoy, pero bueno, tenemos que luchar siempre, siempre para ganar. Eso es muy bien para la cabeza y todo, y bueno, ahora mismo tenemos que pensar al partido de Copa. Tenemos que seguir con la afición ahí, que nos ayuda a ganar este tipo de partidos también. Necesitamos de todo, de todo, del presidente, de la ayuda, de todo, de la afición y bueno, con eso podemos hacer muy, muy grandes cosas. Siempre tenemos que estar listos, cuando pasa algo en el campo tienes que entrar muy rápido y entrar con la cabeza a tope y todo. No he hablado con él, pero bueno, le he visto ahí con, no sé cómo se llama, muletas, vamos a ver qué tiene. Seguro que mañana vamos a ver la resonancia de que tiene. Es muy importante, cuando no encajamos goles, es mejor para nosotros. Queremos ganar a Granada para estar en semifinales y bueno, vamos ahí con mucha fuerza y confianza para intentar ganar. Estoy muy contento, mi mujer también está contenta, mi familia y todo, todo bien. Es Valenciana, ya, su parte está Valenciana, Valenciana.